¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendido Obtura pre-encendida Obtura pre-encendido Amigos, y ahora, como les prometimos con ustedes, los locos noticiosos Aquí están, son Ariel Ramírez y yo Eferrero Eh, no, 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 están ustedes aquí Oye, lo que yo... Un momento, un momento, un momento ¿Qué pasó? El hombre vino hoy vestido de traje de Paul Pero, espérate un momento, este se cayó Me raspo el set, muerte en el Nilo Vamos a ver entonces Oye, ¿estás a salvo? ¿Estás bien? Estamos en el aire ¿Qué es lo que pasó? ¿Eh? Es que en Colombia nos están viendo ahora Entonces, ¿te dio emoción? Sí Estás actuando como si estuviera bajo los efectos Del traje, oye, siéntate ahí Oye, estos muebles son nuevos, Paul Señora, el aplauso para ellos Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso Estos muebles son nuevos, ¿no, Paul? Oye, sí, son nuevos Y el set era nuevo hasta hace un ratito Yo creo que se llevó un cojín para después ¿Un cojín? Sí No, deja los cojines aquí Que yo ya... Y te lo dicen Es el bollo más grande de Colombia Oye, gracias por invitarnos A tu casa No sabía que había tantas Tantas luces y eso Estamos en el programa en vivo Oscuras para el Encendido ¿Un programa? Sí, sí ¿Y tú no me dijiste que me vas a llevar al bar? No, chico, no Estamos en Oscuras para el Encendido Estás en vivo Oye, la petronca La petronca esa que tú tienes ¿Te la toca a alguien? ¿La qué? La petronca ¿La petronca? La borrachera, chico ¿Ah, la borrachera? No, chico, no Estás hablando con el bollo más grande de Colombia ¿Sí? Sí ¿Qué me estás mirando? Que nunca había visto uno tan grande La verdad que da miedo, ¿sabes? No, no, no se refiere a la peluca Se refiere... Hay que venir armados, ¿sabes? Al tipo se refiere ¿Te gusta la cosa? ¿A ti te dicen cómo? No, no, no En Colombia los barranquilleros me llaman a mí el bollo colombiano Él se llama Paul Bush Sí, yo sé quién es este de la funeraria esa que venden al sarcófago en televisión Los americanos me dicen el Bush, los colombianos me dicen el bollo Todo así, es todo relativo a la vida No vas a ir a Cuba, ¿oíste? ¿Por qué? No te conviene con ese nombre O sea, puedo no te conviene ¿Qué significa eso en Cuba? Olvídate, mejor pasamos a otro tema En Cuba significa... Es un aparato que se utiliza mucho Eso en toda Latinoamérica, señores, para ilustrarlo, todos los países es lo mismo Un bollo es un pedazo de masa que se usa para hacer pan ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a ver quién es... Sí ¿Es cierto o no es cierto? Se hace con leche, se hace con huevo, el bollo de pan Eso es en todos los países lo mismo Para que se eduquen A ti ya sé que se te quite la borrachera porque vamos a educarnos ¿Está bien? Qué bueno que llegaste hasta aquí Ahora solo falta que le des like al video Que te suscribas a nuestro canal Y que te fijes en la descripción Así podemos entrar en contacto a través de todas las redes sociales Te estoy esperando